Hola gente, hoy vamos a hacer un postre de aguacate súper cremoso, delicioso y muy rápido de hacer. Para empezar, voy a poner un aguacate picado grande en una licuadora. 595 gramos de leche condensada. 400 gramos de crema agria. El jugo de un limón. Y batiré muy bien estos ingredientes hasta homogeneizar. Cuando no queden más trozos de aguacate, añadiré 18 gramos de gelatina incolora e insípida, ya hidratada. Luego déjalo batir por otros 2 minutos. Una vez hecho eso, voy a reservar. Y en una forma con un agujero en el medio añadiré un poco de aceite y lo extenderé bien con una brocha de cocina. Esto es para que nuestro postre no se pegue al desmoldar y no te preocupes que no sabrá a aceite. Ahora solo agrega nuestra mezcla de aguacate aquí dentro del molde y llévala a la heladera por unas 3 horas o hasta que esté firme. Y nuestro postre está listo. Voy a decorar con unos trocitos de aguacate y espolvorear un poco de leche en polvo, pero esta parte es totalmente opcional. Así que es perfecto, ahora solo sirve y disfruta. Chicos, hagan esta receta en su casa, es realmente deliciosa, seguro que a todos en su casa les encantará. Entonces vuelve aquí y cuéntame cómo resultó. Espero que os haya gustado, muchas gracias por ver hasta aquí, un beso grande y hasta nuestra próxima receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.